Bueno, realmente EasyTaxi siempre está tratando de innovar y hacerle más divertido el viaje a cada uno de sus usuarios. Dependiendo de dónde se trasladen, pues siempre queremos innovar y que ellos sean un viaje placentero, divertido, tranquilo y obviamente con seguridad. Bueno, efectivamente EasyTaxi firmó una alianza, un convenio con Microsoft del cual ellos nos van a proveer todas las consolas, los equipos, las pantallas para que se puedan instalar en 10 taxis, 5 en Guayaquil y 5 en Quito. Primero, es simplemente que el usuario tenga un poco de suerte, él pide la solicitud del carro y si le llega el carro que tienen las consolas, el Xbox, va a ser el afortunado de ir en el carro jugando todo el tiempo que tenga la carrera, ya sea de 15, 30 minutos, todo ese tiempo puede ir disfrutando, haciendo algo divertido en el momento del viaje. Tenemos lo que es FIFA y el Forza para que los usuarios puedan jugar, aparte que hay otros más juegos que donde pueden jugar, pero los más que pide la gente es el de FIFA y el de Forza.